No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas normal No eches en la maneta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de mar Ahora que somos hitos y chapitas como el que más Lo cambien nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y sin sentir tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es par que viene y par que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar ¡Gracias!